Se llevó a cabo la conferencia de detección del cáncer de mamá en el vestíbulo del Congreso con el fin de que las mujeres se autoexploren y puedan prevenir esta enfermedad. Así lo informó el doctor Abel Zapata Ibarra. Pero también acudir al médico y sustento espiritual. La que sigue, por favor. Para ello hay que conocer antecedentes de riesgo, signos de malignidad, diagnóstico oportuno, estilos de vida saludables. En este semáforo pues tenemos que prender el foco ámbar o el foco rojo, ¿no? En caso de que estemos en situaciones sospechosas, críticas, que nos hablen de la posibilidad de un cáncer. ¿Y cuáles son? Ahorita las vamos a ver. La que sigue, por favor. Mire, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues como verán son muchos. El primero es problema de género. También hay varones que han muerto por cáncer de mama. Pero es 0.1%. El 99.99% es en el género femenino, ¿no? Es en la mujer. Con imágenes de Olav Santana para México Explorer, Cristian Acuña.